Un mes ha pasado desde el arranque de las lecciones en los más de 250 centros educativos de Pérez Celedón. De momento todo marcha bien en las escuelas y colegios. Este 2016 está marcado por una serie de cambios en la metodología de estudio del Ministerio de Educación. Uno de los puntos de los cuales se habló fue el tema de los programas de matemáticas, el cual sufrió cambios en su forma de enseñanza y con base en estos cambios es que se va a evaluar a los jóvenes que aspiran a obtener su certificado de bachillerato. Hay programas nuevos que se están desarrollando, por ejemplo en matemática, hay un énfasis muy fuerte en el área de matemática. Este año evalúan a los estudiantes de quinto año con base en los programas nuevos de matemática. Por tanto, el énfasis está primordialmente en lo que es matemática, desde primaria hasta secundaria. En primer lugar. En segundo lugar, pues están también por reformarse los programas de estudio de inglés, están también los programas de estudios sociales y otros programas que también vienen a concluir esta reforma curricular que se ha iniciado desde hace algunos años en el Ministerio de Educación Pública. Con la amenaza del SICA en el país, los centros educativos de Pérez Celedón tienen como meta radical los criaderos del mosquito transmisor. En especial, si se toma en cuenta que Pérez Celedón es uno de los cantones con mayor índice de casos de dengue. Estamos con una propuesta, pero más que todo enfocada a salud, principalmente a lo que es salud. Este año se nos han hecho muchas recomendaciones, por ejemplo, con todo lo que es la chikungunya, lo que es el SICA y lo que es el dengue y la influenza. Entonces, la petición nuestra a todos los padres de familia, a todos los estudiantes, directores, docentes, es que guarden las medidas higiénicas respectivas, que vigilen constantemente los posibles criaderos del mosquito que transmiten esas distintas enfermedades para que no tengamos un brote masivo acá en nuestro cantón. El tema de religión ha tenido una buena aceptación. Ahora las lecciones se centran en la enseñanza de principios y valores de la creencia cristiana. Bueno, el enfoque de educación religiosa se ha ido cambiando constantemente desde hace algunos años. El énfasis que se le está dando en este momento es de valores y de principios, que son como líneas generales en toda cultura. Sí se pretenden reformar, se han hecho muchas reformas, ya no es igual la educación religiosa que se recibía o recibíamos hace algunos años, sino que es totalmente diferente, es enfocada en valores y en principios cristianos. Los programas de inglés también están en ajustes, todo con el fin de hacer de la educación un método más atractivo y funcional para la vida cotidiana de los estudiantes.